Jackass with the long tail, so the water running down Jackass with the long tail, so the water running down You tease me, you worry me, you tease me, you worry me You tease me, you worry me, then you give me the Jackass fever You tease me, you worry me, you tease me, you worry me You tease me, you worry me, then you give me the Jackass fever Bueno, el proyecto Mayo Art nace con una exigencia de la Universidad Juan para que hagan su monografía los estudiantes finalistas de diseño. Entonces, el diseño gráfico impulsó que mi hija, a través del tiempo que ella se ha relacionado con nuestra cultura, se interesó en incluir dentro de su proyecto monográfico el Mayo Art. Este incluye un CD con música que se grabó por primera vez en Nicaragua con la voz de Anthony Matthews y el grupo Gama. Entonces, rescatando música de tanto, que es Silverster Hawkson de Blufill, uno de los mejores compositores de Palo de Mayo, el precursor Mangogos también, que tiene unos cuantos. Estamos hablando de Tipi también, del extinto grupo Cahuive. Entonces, está Tipi, Tamangogos, Tanto, Anthony Matthews, Osberto Jerez también, que tiene unos cuantos temas grabados de Palo de Mayo que van a ser incluidos dentro de este proyecto. Y Mayo Art también consta, ¿verdad? En la inspiración de Solán, ella quiso hacer a Mayaya en muñeco, diseño primero gráfico y después trasladarlo a un muñeco. A Betín, que es el nombre, apodo del artista Osberto Jerez, que les está hablando. Entonces, sus muñecos, ella los va a presentar en el stand, pero también estos stands van a estar en la gira de conciertos de Mayo, que se llama Mayo Art, en honor a este proyecto diseñado por Solán Jerez, para su proyecto monográfico de la UAN. Nosotros somos Mayo, nosotros somos Afro-Caribe. La descendencia viene directo de nuestros bisabuelos, fueron traídos como esclavos directamente de Jamaica, porque Jamaica fueron transportados de Etiopía, no como Rastafari, sino como Dreadlocks original desde el tiempo ancestro. Entonces, al trasladarlos a la primera tierra que se llama Greyton, San Juan del Norte, mi madre nace ahí, pero nace como nieta de esclavos traídos de Jamaica, no como hija. Ya su mamá y los abuelos de mi madre nacieron libres en Greyton. Ya habían decretado la libertad cuando Cornelan también emancipó todos sus esclavos. También Greyton salió favorecido en ese llamado. El Palo de Mayo, que es simplemente ritmos tribales con un ritmo más lento, ocupaban instrumentos más nativos, como la quejada de burro, el yembé, instrumentos de tina, de tina para lavar ropa, solo lo agarraban, le hacían un hoyo en el centro, le ponían una vara y pum, 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 pum. Desciende meramente del mentó. Fíjense bien, el mentó es lento. Después del mentó, le agilizaron un poquito las revoluciones a la música y la convirtieron en calipso. Lo único que no me gustó de la transformación de esta música es que del calipso le agilizaron un poco más de tiempo y lo convirtieron en soca en el Caribe ahorita. Lo que nosotros hicimos en nuestra costa es que, como la tradición viene del mentó, el calipso, simplemente por la forma en que bailan los costeños, le agilizaron, pero a la misma base, el mismo ritmo, lo mantuvieron igual con un poco de velocidad y se convierte en el Palo de Mayo que nosotros hasta hoy tenemos. Mi nombre es Arjun Das y vengo también a apoyar a la Solenci porque me acuerdo cuando ella comenzó su proyecto para su tesis final, me solicitó que le diera sugerencias para este proyecto que ahorita, al final pues, después de largo tiempo está concluyendo. Y el pueblo de Masaya debe apoyar porque yo siempre vengo a Masaya, aunque soy del Atlántico, pero ¿por qué me gusta Masaya? Porque yo veo que las raíces de Masaya son idénticas a las nuestras. Y en el pasado, sin duda alguna, la cultura de Masaya fue cultura divina, igual que la rama, igual que la garínago, igual que la mayagna, gente especial que ama a la patria, ama a Dios. Bueno, el mayo arranca el 29 de abril en La Olla Quemada en León. El 2 de mayo arrancamos en Café Café también, aquí en Masaya. El 7 estamos en una verbena especial. El 9 vamos para Cultura Quilombo, Managua. Y el 16 estamos en Bluefield, en Lunas Ranch. Entonces nosotros hacemos un llamado a que apoyen a uno de sus hijos, nacido aquí en Masaya, fusión del Caribe y Pacífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!